¡Suscríbete al canal! He contribuido a la financiación de este juego, está todavía en fase de financiación, los voy a dejar enlace en la descripción por si le queréis hacer un vistazo, es un metroidvania que me llama bastante la atención, ¿vale? Y me lo comentó un chico por Twitter, me dijo, hey Gerier, conozco a alguien que está haciendo un juego indie y tal, creo que era de México, si no me equivoco, por lo cual, oye, cultura propia, ¿no? De mexicana, lo cual está muy bien, ya que no conozco casi nada de juegos de... Ni de España, conozco pocos, de Latinoamérica menos aún, casi todos son obras o de Europa, ¿vale? O en plan de norte de Europa o norteamericanas, pero poquito, poquito de latinoamericana. Así que nada, echarle un vistacillo, lo tenéis en la descripción y vamos a probarlo, ¿vale? Nine Years of Shadow, que son nueve años de sombras, ¿puede ser? Voy a probarlo con mando, ¿vale? Es una demo que salió hace poco en... la publicaron en su página de Kickstarter, ¿vale? Para todo el mundo. Yo contribuí, creo que con 10 o 15 pavos, algo así, que es lo que me daba el juego digital en cuanto salga. No sé si algo más. Ah, puedo romperla. A ver, a ver los ataques. Vale, por ahora nada, ¿no? Simplemente... ¡Oh! ¿Habéis acusado el MIDI de la canción como se ha repetido? Eso deberían cambiarlo. La canción en cuanto ha... o sea, el track de la banda sonora en cuanto ha acabado se ha reiniciado con un corte. Deberían hacer un cambio bastante más fluido ahí. Pero bueno, es una demo. Repito. Por eso no es un vídeo ni de primeras impresiones, ni una serie. Me gusta. Me gusta el ruido del corazón a la respiración del personaje. Está bien acompasado. Hola, chiquitín. ¿Qué es eso? ¡Oh! Al cogerlo se ha vuelto todo de color, ¿no? Ahora me acompaña. Storm Strike. Vale, mantén presionado el botón de ataque para invocar un relámpago, ¿no? Un golpe relámpago. Y suéltalo para liberar. Vale. ¡Wow! ¡Qué guapo! Vale. Por ahora solo está este botón, ¿vale? Saltar. Que cuanto más lo pulses, más saltas. Como en la mayoría de Metroibanias, en prácticamente todos. Eso me gusta. Cargamos el ataque. ¿Y puedo mantenerlo todo lo que yo quiera? ¿O va desapareciendo? No, parece que lo mantengo todo el tiempo que quiera. Me encanta. ¡Qué bonito! Castillo de Talos. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la transición! ¡Ay, Dios mío! ¡La música! ¡Ahí va! Cofrecito. Eh, Torbellino. Ahora puedo hacer un backdash. O sea, puedo desplazarme ese trash, ¿no? ¡Uy! Ataco, además. ¿Y esto? Parece una puerta esto, ¿eh? Puede atacar también el aire. Maravilloso. ¡Hostia, me ha quitado vida! A ver, voy a invocar esto. ¡Oh! ¡Que puedo hacerlo en el aire! A ver, pause. Los controles. No tengo menú, ¿vale? No hay menú. Me encanta. Vale, los típicos candelabros del Castlevania. ¡Uy va! Vale, el ataque es un poco... ¡Ahí va! El ataque todavía está en... Ya lo veis, ¿no? Las animaciones de ataque, de... De recibir daño y tal del enemigo, la... Digamos, los estados del enemigo, ¿no? Cuando le haces daño, cuando muere, todas esas cosillas todavía... Hay que pulirlas, evidentemente. Pero repito, es una demo. Pero bueno, yo lo comento todo. Quería saltar hacia abajo. Normalmente los Castlevania pueden saltar hacia abajo, dejando pulsar abajo y saltando, pero no. Parece que no. Habrá... Trozos de pared que se puedan romper y te den vida y cosas así. Me encanta la vida, tío. Es el arma. Tiene tres joyitas rojas. Y otra pared como esta. Tres joyas rojas, que no sé si significará algo. Buena, Herier. Vaya máquina. Toma, pavilado. ¿Habrá algún boss en esta demo? ¿Por qué se ha caído la estatua? ¡Uh! Ha habido un ruido muy penetrante ahí. Me ha picado en la oreja, ¿eh? Ese ruido. ¡Wow! ¿Pero la vida se recarga sola? ¿La vida azul? Es que tiene... No sé si tengo dos vidas. No sé si mi vida es únicamente la azul o las gemitas rojas o simplemente el pomo del arma y hasta el pomo de la barra de vida. Yo creo que es el pomo de la barra de vida nada más. Ah, recupero vida al matar. ¡Cuidado! Recupero la mitad. Si no me han quitado... Ah, vale, me cura entero. El ruido cuando le rompes el escudo es un poquito penetrante. ¿Se viene boss? Tío, otro que... ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ah, la puerta de antes! Vale, me gusta, backtracking. Por favor, que tenga backtracking. No pido más. Simplemente que este juego, por favor... tenga backtracking. Aquí no se puede entrar. De hecho, me parece que uno de los desarrolladores me sigue en Twitter y le seguí yo también a él. Que fue el que me lo comentó. No sé si fue él que me dijo oye, conozco a alguien o fue él propio que me dijo este es nuestro juego. Échale un vistazo. Y lo vi y lo apoyé porque me gustó mucho lo que vi en Kickstarter. Os voy a dejar enlace, repito. Os dejo enlace abajo para que lo veáis. Y creo que es uno de los desarrolladores. Así que le voy a rogar, por favor, que el juego tenga backtracking. ¡Helior, ¿qué es backtracking? Bueno, es la capacidad que tiene el juego. de hacer que vuelvas atrás con nuevas habilidades para explorar zonas que antes no podías. Algo que hace muy bien juegos como Hollow Knight. Gente, está muy alto, lo siento. No es cosa mía, es el juego. Tampoco se puede entrar ahí. Es como un corazón latiendo. Yo solo pediré eso, que tenga backtracking. ¡Oh! Un poder, ¿no? Y ese esqueleto no ha salido. ¿Veis el arc? Lanza una daga que corta la oscuridad. Vale. Sí, pero ¿con qué botón? ¡Ah! ¿Me está consumiendo vida? ¿Me ha consumido vida? Efectivamente. Jodling. ¿O soy muy malo? O el sistema de combate es complicadete, ¿eh? Bueno, igual debería pegar y tirar dash hacia atrás, ¿verdad? Eh, tenemos dos caminos. Voy al de abajo primero. Intuía que era para esto. Decolado theater. No, degollado. Teatro degollado. Vale, pues no. Voy a volver atrás. Teatro degollado. También puedes matarlo así, ¿no? En lugar de hacer combo. Pero lo mejor es hacer el combo. ¡Eh! ¡Que me pega! O reventarle. Vale, esto huele a vos. ¡Ey! ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué se va? Se ha ido el color... Claro, se va él y se va el color y se me va la vida también. Igual tenía que haber ido al teatro. Hostia, es una bestia, ¿no? Coño, el fauno. Nueve años de oscuridad. Gracias por jugar. Eh, me gustaría jugarlo de nuevo. Espera, se ha cerrado. ¿Quieres jugarlo de nuevo? Pues quiero ir al teatro. ¿Vale? Vamos a ir rápido. Vamos a rusharlo lo más rápido que podamos. Quiero ir al teatro. Esa decisión, tío... Yo dije, voy a ir atrás porque es muy obvio que ese es el final. Pero claro, cuando vi que era una zona nueva, dije, hostia, ¿no? Vamos a ir atrás que quizás es un cofre, una habilidad, algo. Esta demo no representa el producto final. Vale, esto es simplemente, pues, un... Ey, esto es lo que tenemos. Esto es lo que queremos ofreceros. ¿Qué os parece? ¿Vale? Y me está gustando mucho. Pero a ver qué me he dejado en el teatro. Si es que me he dejado algo. Que sí, que sí. Que mando recomendado. Puedes jugar con teclado y ratón también, ¿eh? Cualquier juego yo creo que se puede jugar con teclado y ratón. Lo que pasa es que, uff, jugar un Dark Souls con teclado y ratón... Igual quieres cortarte un poquito las venas, ¿no? Nueve años de oscuridades. De oscuridades, de sombras. Oscuridades. Ey, ¿hay algún camino aquí? ¡Ay! Esto no lo había hecho yo. Healing Note. Visita el teatro para expandir tu vida o tu magia. Nota musical. Ah, ¿por aquí no había ido yo? ¡Hay secretos! Pequeños secretillos. Eso me gusta. Eso me gusta. I like it. Nueve años de sombras. Vale, aquí aparece el enanito este, que no sé quién es. Bueno, enanito. Es un niño sujetando un libro, parece. Que me deja hacha polvo. Quizás es un recuerdo. Eso es un osito. Es un osito. Storm Strike, sí. Vale, pues vamos a rusher rápido. Castillo de Talos. Vale. Ok. Estaría bien poder entrar ahí, ¿sabes? De alguna forma, secretos y cosillas. ¿La estatua se te hace daño si le toca? Poder bajar aquí también habría estado bien. Madre mía, como rusheo, ¿no? Impresionante. Ay, ay, Dios mío. Vale, ha salido regulero eso. Espérate que igual me muero ahora. Por loco. El buen rusheo. Me sale el tiro por la culata. Joder, con la estatua esa. Tío, tengo mal la A. El botón A se queda pillado. Cuando lo pulso. Tengo que cambiarme de mando o abrir este y echarle un vistacillo por dentro, macho. Porque está un poco hecho polvo el mando. Mira, son muchos años ya. Bueno, muchos años tampoco. Este mando tiene dos años, ¿eh? Es la versión de Xbox One del Battlefield. Del Battlefield 1. Tiene dos añitos el mando. Pero le da mucha caña, ¿eh? Vale, estoy yendo un poquito a lo loco porque quiero ver lo que hay en el teatro. Esto era para poder entrar ahí, ¿no? Que me da igual. Vale, por ahí abajo no puedo ir. Necesito la daga de oscuridad. Ey, aquí hay una... Una pasarela, pero no se puede alcanzar. Y aquí no parecen enemigos hasta que coges la daga. Cabrones, emboscando. El buen baiteo, ¿no? Míralo. Vale, no quiero ir al teatro. Quizá yo el Thundestrike este lo cargaría sin animación. Porque resulta un poquito molesto pararte todo el rato. O lo cargaría de otra manera. Que no interfiera en la fluidez, ¿sabéis? Que puedas cargarlo moviéndote. Sin que haga la animación de... ¡Uh! Cae el rayito y tal. Que puedas hacerlo moviéndote sin más. Porque a veces piensas. ¿Me paro a cargar el ataque o simplemente hago un combo? Degollado theater. Expandir magia. Expandir vida. Ey, esto me gusta. A ver, expandir vida. Vale. Lo azul es la magia y lo rojo es la vida. Pero claro, los enemigos también te quitan vida. Te quitan magia, perdón. Ya no tengo notas musicales. Este concepto me encanta. Este concepto me gusta. De que tengas que darle notas musicales a dos actores. Para expandir tu vida y tu magia. Eso me encanta. Vale, pues terminamos la demo otra vez. Sí, ya está. A ver, voy a hacer una cosa. A ver. Vale, me empiezan a quitar vida. ¿Y si me matan? ¿Qué ocurre? Vale, todavía no hay una animación de muerte. Ni vuelta atrás. Ok. Cosillas que han de cambiar todavía, ¿no? Claro, no hay un gain over. No hay un cargar. Ni nada de eso. Porque... Bueno. Beta. No worry. Mira. Se queda quieto el osito ahora. Y se va. Me abandona. Vaya amigo, ¿no? Como me abandona, tío. Vaya amigo, como me abandona. Bueno, pues esto es Nine Years of Shadows. Creo que lo pronuncio bien. Mi inglés de Cambridge es impresionante. ¿El fan de Fauno este quién será? Joder, es enorme, tío. Si tienes que luchar contra esto, espero que el combate sea fluido. Vale, le pido al juego tres cosas. Un combate fluido, ¿vale? Animaciones fluidas, evidentemente. Que no resulte en nada tosco. Espero que se inspire mucho en, por ejemplo, el Symphony of the Night. O que incluso que cojan cosas de Hollow Knight, ¿vale? Que es el mejor cast de Bania de la historia que se ha hecho. Tienen tiempo. Todavía están en desarrollo. Luego, que tenga backtracking. Por favor, que tenga backtracking. Por ejemplo, lo de la puerta con el cristal rojo. ¿Vale? Que tengas que ir hasta un sitio para romperla y abrirla. Está bien, eso me encanta. Eso es backtracking, ¿vale? Pero que luego, por ejemplo, al coger la daga de oscuridad, me hagas volver a la primera zona. Porque había una puerta que yo al principio dije que será esta puerta. Entonces, más adelante, cojo la daga y digo, hostia, la puerta del principio, ¿sabes? Y vuelvo, la abro y de ahí hay una nota musical. Para mejorarme la vida del maná, por ejemplo. O que ahí haya una habilidad nueva para seguir avanzando más adelante. Eso es backtracking. Quiero que el juego tenga eso, ¿vale? Dije tres cosas, solo pido dos. Solo pido esas dos, ¿vale? Un buen sistema de animaciones, tanto de combate y de movimiento, como backtracking. Y ya está. Si lo consiguen, habrán conseguido un buen Metroidvania. Y yo diría que el 80% del éxito del juego es ese. En fin, esto es Nine Years of Shadows, ¿vale? Os dejo el enlace en la descripción por si lo queréis ver. Si queréis ver más a fondo las cosas que ofrecen. Cómo será el juego. Porque tiene una lista enorme, ¿vale? De todo lo que quieren hacer. Y pues si lo queréis también apoyar, ¿vale? Creo que es un... Como dije antes, creo que es un proyecto mexicano. Lo cual, oye, habrá que apoyar, ¿no? El producto nacional. Digo nacional por vosotros si sois mexicanos. Pero bueno, a mí también me hace ilusión. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Hasta otra. Chao. 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 Gracias.